Todos me piensan Que te preguntan Que eres para Dios Sin poder siquiera comprender A tu Salvador Que su amor te da por voluntad Que te cuida con su gran poder Que a Jesús mandó crucificar Por salvarte a ti Todos me preguntan Que eres para Dios Si cuando hace frío triste estás Nunca te dejo A pesar de toda tu maldad Por al Padre desobedecer Nunca te ha dejado de esperar Por su gran amor Como el pródigo hijo Que se arrepintió Que volvió a su Padre Que volvió a su Padre Conmigo Vivo el hermano mayor Porque Dios te ama tanto Pero Él nos quiere a los dos Ven y celebra conmigo Porque tu hermano yo soy Y no me dejes ahora Que te necesito Todos me preguntan Que eres para Dios Y hoy yo les contesto Que su hijo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy